Vete a la torre de acá, güey. ¿Ya estás listo? ¿Tú ya estás listo, muy bien? Muy bien, listos, jóvenes. Vamos a empezar con este. Muy bien. Cuando dé este, suba. Pero, ¿de qué estaremos? Ah, ya ven. Ay, güey. Bueno. ¿Cómo acá? Hay unas chavaritas. Vamos, jugadores. Muy bien. Pues vamos a empezar este juego. Va. Ahí va. No estén. Hago la cuenta regresiva. En cinco, cuatro, tres, dos, uno, que empiece. Muy bien. Vamos a ver dónde estás. No sé qué es más épico, cuando se encuentren o cuando peleen. No sé qué es más épico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cinche campero! ¡Te vas a ir al infierno, cabrón! ¡Pela como los hombres, güey! ¡Ya te vi, güey! Te voy a ir a chingar, cabrón Pero deja que ahorita que lo encuentre Y lo ubique, güey, por el poder, güey ¡A huevo, güey! Podemos observar el poder Y odio de alguien actualmente Ahorita te vas a ver, ahorita va a haber lo bueno No, güey, no ya me arruinó, güey Pensé que iba a... Pensé que iba a pelear como... Pero me di cuenta que no Que yo soy un iluso, güey Siempre el buen agente del copero Ustedes pueden meter todo lo que quieran En sus mochilas Pueden meter granados Cosas innecesitarias, culatas Lo que sea Incluso lo que no ocupan Sí No, 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 mames ¡Qué campeaditas! ¡Pueden curarte! ¡Ew! Que no se rematen, güey Para que no tengan que estar esperando tanto Ese... Ese sí suena como vos Ese sí suena como vos Ese sí suena como vos Sí, suena hasta vos Sí, sí, suena hasta vos Muy bien Ya están listos, ¿verdad? ¿Confirmados? Va La partida empiecen 5 4 3 2 1 Ya No me remates, güey Oye, güey Nos leímos la mente, los dos pendejos, güey Déjalo, déjalo, no lo remates, no lo remates ¿Y están? Revívenlo, ya están amigos ¿Eh? ¿Qué? 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 Me pareció... Me pareció... Me pareció... Una de brocheón... Ahí... No sé ustedes No, mejor me acabo Yo... Yo la chequeé y era capaz Muy bien Muy bien No la tires porque... No, yo si la vi de lejos Me... Están viendo la transmisión del Copernico, ¿no? Están viendo la de Victor Aguanta que cambien mi A, cambien mi A Aguanta que cambien la pincha Va de verga O Cooper, ¿lo puedes pasar? Verga... Andan vergalísimo, güey And... Andan... Andan pero... Pinche vergalísimo, güey No me lo puedo perdonar No, él no estaba tan metido No, güey, a mí no me enseñaron nada Cuanto puede... Ay, va de verga, güey Lo va a hacer Ahí, 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 ahí Aguanta, güey Ya, ¿ya está listo? No, es para... Ah, está fácil Es una pendejada Yo tengo la boca de esos... Puta Va Para, bebé Dice, pero una pendejada Cabrón Sí, sí Si, sí No, ahorita... Cuántate que yo voy con pinche rabia Para que las expecte a vayan... No, ahorita no estoy pensando claramente, cabrón Que yo no la agarró ¿Ya estás, Amorish? Modo blujo Ya lo empieza Amor y toma la iniciativa Yo quisiera ver cómo están narrando ¿Cómo pasan y cómo lo están narrando? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Me cargan la verga! ¡No se ven! ¡Revívenme, no tengo! ¡Hijo de su madre, güey! ¡No manos! ¡Qué pedo! ¡No estoy jugando bien! ¡Hijo de su madre, hijo de su madre! ¡Cabrón! ¡Chilo! ¡Ya está, baby! ¿Qué vergas voy a hacer, güey? ¿Ese uso magistral de Pathfinder? ¿Qué es? ¡Ando, que me carga la verga, güey! ¿Eh? Ya tienen armas, balas Esa me da pinche coraje y tristeza, pero que ese sí fue leal, güey ¡Tiene emoción! ¡De su puta madre! ¡Qué triste, cabrón! ¡La superioridad, güey! ¡Hijo de su madre, chica! ¡Estoy jugando prácticamente! ¡Muchas tan raro que Amaury hable así! ¡Mal! ¡No puedes empezar de investigar! ¡Amaury me está dando una chica! ¡Majaja! ¡Ya, respiren! ¿Ya están listos? ¡Listo! ¡Pero no están perdiendo, güey! ¡Vas ganando! ¡Se va a decidir quién es el más! ¡Sí, sí! ¡Ahorita después de ellos van a empezar! ¡Uy! ¡No, mamá! ¡Es que pendejo! ¡Es que pendejo! ¡No, pero yo quiero respeto! ¡No, pero yo quiero respeto! ¿Quién vas a pelear, güey? ¡Ah! ¡Muere, güey! ¡Ey! ¡Van a empezar, además! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mierda, güey! ¡Mierda! ¡No, mames! ¡Lo de su rechicada madre! ¡No puede ser posible! ¡Razen eso me lo enseñó ese rato! ¡Chingada madre! Los comentarios están en comentarios. ¡Mierda, güey! ¡Mierda! ¡No, mames! ¡Eso me lo enseñó Razen ese rato! ¡Sí, Messi! ¡Aquí no hay que hablar mucho! ¡Pende! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡No! ¡No puede ser imposible, chinga! ¡Hasta me cambió la voz, cabrón! ¡Ya no es profesional! ¡Mira a la Mauri al estilo sinaloense disparando al aire! ¡Todas se fueron! ¡Todas las señas se fueron a la mierda! ¡Hijo de su chinga! ¡Pero ahí ponte de acuerdo con Gordito! ¡No puede ser que el manco del clan me esté dando una chinga, cabrón! ¡Ya! ¡Ese güey ahí! ¡Uy! ¡Con lo que te tardas ya pasaron cinco más! ¡No eres el pasillo, güey! ¡No es el pasillo! ¡No era ese! ¡No era el pinche! ¡Por ahí viene! ¡Muy por del pasamento! ¡Vue, gordo! ¡Pucheador, eh! ¿Qué? ¡Si era ese güey! ¡Era! ¡Era Eddy! ¿No eras tú güey? ¡Este, que está! ¡No mames! ¡No mames! ¡Este, chicos! Hagan lo que vayan a hacer! ¡Ya te cargó la verga güey! ¡Recárgate, Koopa! ¡Escondete! Correle como puta que eres cabron Te tengo aquí la Te tengo aquí en mis manos Corre güey Salte, salte Salte, mira Te tengo como el reto Ahí te va puto Ahí te va a ir Ahí mirete como puta güey Es nada más que se mire este cabron Salte de ahí Salte de ahí, eso Salte, salte que te tengo como un pendejo Mira te huele a una pincha por la nuca Maldito no recargué No mames güey Te tenía pinche No hay para que ver No puede ser posible No, nada mío Putos No mames que pendejadas hice Por el amor de Dios Cabe claro que ya me dieron una acogida No hay problema Creo que Fue una gran batalla A pesar de que estuve Muy Pero muy Mal Pero sin embargo Es la última Y lo tengo que chingar Porque ese es mi orgullo Güey Si no a la ver La última Que se la vi en Tembik Pero sin armas A chingazos Tiempo para batalla Súper ¿A putazos? Ah ya es desbox a rato Espera tu man Bueno Ya sin armas Hunter Van a ser a chingazos Van a ser a chingazos Quítenselas Y yo ya estoy listo Chingada madre Estos dos ¿A dónde viene encierrado? Último Valgana Listo 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 ¿Están listos ustedes? ¿Ya está listo a morir? Va Empiecen Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya ¿Me aturdio? Quítale ¿Me aturdio? ¿Qué aturdio? ¿Qué aturdio? Ya se lo ha quitado No ¡Eso es rapa chingada madre! No, mira si se cayó todas las vallas ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué! Verga ¡Fue! ¡Eso es huelga! ¡Ya lo tenía verteando! Yo no fue ¡Ah no me eché! ¡Ah no me eché! ¡Ah no me eché! ¡Ah no me eché! ¡Rameta! ¡Ah! La chingada güey Se me vi enverto ¡Madre madre! Yo lo he ganado más ¡No me eché! Y me electrocutó Vaya que no lo electrocutó Así chiquen al Copérnico Muy bien Me voy a verlos Lástima, me tocó ser la perra De los galeomadres Este pedido Yo Pero va a ser Déjenlo, va a ser por poco tiempo Va a ser por poco tiempo, van a ver Yo se lo garantizo Nuestra cosa es la perra